El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 25 de febrero y hoy recordamos al médico San Cesario de Nacianzo. Cesario, hermano menor de Gregorio Nacienceno, nació como él en Capadocia, hoy Turquía. Es probable que estudiara en Cesarea y en Alejandría de Egipto, donde debió cursar geometría, astronomía y sobre todo medicina. Hace el año 355, llegó a Constantinopla, acreditándose como médico. Allí en torno al 358, se encontró con su hermano Gregorio que desde Atenas se dirigía a Nacianzo. Abandonó su prestigioso trabajo y regresó con él junto a sus padres. De vuelta a Constantinopla, con el emperador Valente, ocupó la corte el importante cargo de expuestor. Pero San Basilio le escribió rogándole que se alejara de la política y abrazara la vida religiosa. No pudo ser así, porque Cesario murió repentinamente víctima de una plaga poco después de haber recibido el bautismo. Fue enterrado en Nacianzo, donde su hermano Gregorio pronunció la oración fúnebre en presencia de sus padres. Lo presentó como un modelo de cristiano y acceta. Está reconocido como santo por la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Fue enterrado en Nacianzo. Fue enterrado en Nacianzo. Fue enterrado en Nacianzo.